Yo no maldigo mi suerte, porque minero nací Y aunque me ronde la muerte, no tengo miedo a morir No me da envidia el dinero, porque de orgullo me llena Seré el mejor barrenero de toda Sierra Morena De toda Sierra Morena Bajo a la mina cantando, porque sé que en el altar Mi madre queda rezando por el hijo que se va Y cuando siento una pena, lanzo al viento mi cantar Soy minero, y templé mi corazón con pico y barrena Soy minero, y con caña, vino y ron me quito la pena Soy barranero, porque a mí nada me espanta Y solo quiero el sonido de una tarantá Compañero, dale al marro pa' cantar Mientras garbillo, que al compás del marro quiero Repetirle al mundo entero, yo, yo soy minero Soy barranero, porque a mí nada me espanta Y solo quiero el sonido de una tarantá Compañero, dale al marro pa' cantar Mientras garbillo, que al compás del marro quiero Repetirle al mundo entero, yo, yo soy minero Repetirle al mundo entero